¡Hola mis Fantásticas! Bienvenidas a su canal Fantástica Azul. El día de hoy les traigo estos videos que tanto les gustan y es un video de compritas variadas y también compras de otoño, así que vamos a comenzar. Y bueno mis Fantásticas, antes que nada, dos cosas. Y la primera es que si escuchan ese ruido es la lluvia que se acaba de desatar precisamente unos tres minutos antes de que yo comenzara este video y está lloviendo bastante fuerte, así que una disculpa por ese ruido pero pues no puedo hacer nada. Y la segunda cosa es que yo sé que he estado un poco desaparecida del canal, no por mucho tiempo, bueno eso digo yo, creo que han sido como dos semanas, pero pues han pasado muchas cosas que si les cuento pues no acabaría este video. Y por cierto también me han llegado esas vibras de que ya quieren manualidades y ya muy pronto les voy a traer varias. Y bueno pues ya estamos en otoño, creo que ya estamos en otoño, así que me di a la tarea de comprar unas cositas para decorar mi espacio. Así es que queden por aquí, por cierto ya quité todo esto para que yo pueda poner esas cositas. Así que vamos a comenzar con las compras de otoño. Y como pueden ver aquí tengo estas dos bolsitas con esas cositas para esta temporada. De esta bolsa las compré en Walmart. Ya saben que cuando traigo cositas que se pueden romper me ponen muy nerviosa. Y bueno es esta, ¿cómo se llama esto? Portabela decorativo. Y como pueden ver pues viene con ese diseño de otoño. Habían en tres colores. Si no mal recuerdo estaba este verde, había uno amarillo y uno rojo. Trae este manguito así de metal. También compré este que es el color así rojito. Es un café rojizo se puede decir. Este de hecho lo compré antes que este verde. También compré este que ya viene así armadito. Es plástico, no es de cristal. Y trae estas florecitas. Como ven la agita de maple. Esos de ahí me salieron $70 pesos. Así que se me hizo de muy buen precio. Y por eso luego compré el otro. Pero este creo que estaba como en $40 pesos. Algo así. Y pues igual está bonito. También compré este ramito. Como ven igual muy otoñal. Este igual estaba como en $40 pesos. Y cuando compré el primer jarroncito. Compré esta bolsita de hojas así de maple. Yo cuando las vi era el único paquetito que había en el único modelo. Y pues me las traje. El año pasado había comprado estas que son diseños variados. Y son como más claritos. Aquí se pueden apreciar unas tonalidades amarillas y verdes. Esta la compré en Superama. Y esta aquí la compré en Walmart. Como ya les dije al principio. Y son un tamaño mediano como pueden ver. Luego en el otro Walmart que fui. Vi estas bolsitas. Estas de aquí. Y yo dije ¿Qué? A ver estas no las había visto. Así que pues no dudé. Y las compré. Son diferentes tamaño al otro. Estas como pueden ver son bastante grandes. Y de hecho no sé cuántas traen. Son cuatro piezas nada más. Obviamente por el tamaño. Cada bolsita estaba en $39.90. Miren este es el tamaño. O sea está más grande. Yo creo que la palma de mi mano. O más o menos del mismo tamaño. Están grandes. Y se me hacen muy bonitas. Es una tela gruesa. Y las otras son estas. Como ven son colores más vivos. También hay amarillo. Y hay verde. Esta de aquí trae 50 piezas. Son bastantitas. Y como ven es este amarillo. Trae este. Las típicas naranjas. Pero estas veo que en la punta trae amarillo. Miren están bonitas. Y las verdes. Este es como otro tipo de hojita. Y para esas hojitas tengo varios planes. Y uno de ellos es hacer unos cojines para otoño. Una de las cosas que gasto mi dinerito. A veces es en comprar tela para hacer cojines. No encontraba una tela que fuera para cojín. De ese tipo lona o loneta. Entonces vi estas telas. Estas las compré en Parisina. Estas son telas de uniforme. De esas faldas así cuadriculadas. Como para secundaria. Entonces vi estas. Y me gustaron para hacer mis cojines. Entonces tengo varias ideas. De como los puedo hacer. Ya voy a hacer igual un videito. Y ya ustedes lo van a poder ver. También compré estos cierres. Compré los cierres para los cojines. Y estos se los incluyo en estas compras de otoño. Porque estos cojines son para otoño. Así que se los muestro. Porque aunque no encontremos la tela indicada para hacer algo. Puede haber otras opciones. Y esta tela pues la verdad. No es tan gruesa. Pero tampoco es tan delgadita como otras que vi. Y las de loneta si había obviamente. Pero no había como para hacer cosas de otoño. Eran otros diseños muy aburridos. Y esto obviamente lo compré así. Para dar la apariencia. Así como la ropa del espantapájaros. Según yo mis ideas están cool. Y espero que las pueda llevar a cabo. Porque es algo que me emociona mucho. Entonces alguna de estas hojitas. Quiero ponerlas también en los cojines. Para que se vean muy otoñales. Y por cierto tengo esta blusa. Es de esta marca del perrito. Pero esta no sé cómo. Creo que con los ganchos de ropa se le abrieron unos oídos aquí. Y esos ganchos obviamente ya no los tengo. Porque tenía la punta del gancho muy picuda. Entonces supongo que esa me la rompió. Y le había puesto este parche. Pero la verdad no me convence en nada. Así que la voy a sacrificar. Y la voy a utilizar para los cojines. También voy a ocupar unos retazos de tela. Pues esos son mis planes. Así que espero como les digo. Poderlos llevar a cabo. Y bueno, ahora voy a continuar con las otras compritas. Que en su mayoría son de prichos. Y primero les voy a enseñar estas cositas de aquí. Porque a ver, quiero escuchar por qué. A ver si ustedes saben. Porque me preocupa. Y son estas portabelas que la verdad me parecieron muy bonitos. Y en $18 pesos pues obvio las iba a comprar. Son en diferentes diseños. Tengo este de aquí. Primero me compré dos. Y ya luego que fui en otra ocasión me compré este otro. Y el otro modelito es este así redondito. Miren qué bonitos. La verdad que a veces prichos tienen cosas muy muy interesantes. A ver cuánto me duran. Porque había comprado un florerito. La vez pasada igual así blanquito. Y mis gatitos sin querer lo rompieron. Estaban jugando entre ellos. Y pum, se lo echaron. Espero que eso no pase en esta ocasión. Ahora sigo con este platito de Hello Kitty. Había de esta colección. Había muchas cosas. Que si el vaso. Que si para el sándwich. Que si para el agua. El dormito. Pero pues yo nada más me traje este platito. Porque no tengo de este tamaño. Y es que ya no puedo seguir comprando más cosas de Hello Kitty. Porque no tengo dónde ponerlos. Incluso este tipo de trastecitos. Así que nada más me compré este. Y también me compré este. Esta cajita organizadora. Ya de esta tengo una. Y pues ahorita me compré esta otra. Que yo creo que me va a hacer muy bien para guardar. Aunque estoy guardando como unas pinzitas. Y bueno, ahí está. También me compré unas toallas. Si no mal recuerdo. Estaban como en 10 pesos. Creo que sí fue en un Chedraui. En un Walmart. No recuerdo. Pero son de las más económicas que venden. Para mis gatitos. Les compré estas toallas para mascotas. Primero había comprado esta presentación. Así chiquita. El sobrecito traía dos paquetitos. Ya utilicé uno obviamente. Y de ahí me encontré con este más grande. Y la verdad es que sí funciona muy bien. Porque luego ellos salen a la azotea. No salen a la calle. Pero salen a la azotea. Y pues el polvo y todo. Ya luego regresan muy polvorientos. Así que les paso su toallita. Y listo. También compré estas bolsas. Que de repente las sacan a la venta. Son estas bolsas organizadoras de succión. De esas que los succionas con la aspiradora. Aquí tengo dos. Pero en total había comprado seis piezas. Ya las otras cuatro las utilicé. En esa desaparecida que me di. Aproveché a poner en orden. Por ejemplo edredones o sábanas. Para hacer un poquito más de espacio. Y también compré este tipo de mallita. Que es para lavar la ropa. Por ejemplo puedo meter mi ropa interior. Y ya no se mezcla con toda. Y es más fácil como colgarla para mí. Porque ya está toda en uno. Estas igual me gustan para. Por ejemplo guardar cierta pieza. Por ejemplo una blusa. Que no quiero que se maltrate tanto. Pues ya la meto aquí. Bueno esto no lo compré en prichos. Y disculpen el desorden. En el que se los estoy mostrando. Pero al parecer se me salieron de la bolsa de Walmart. Estos son algodoncitos. Dice algodón absorbente. Este es de la marca Zoom. Y como ven es de Hello Kitty. Por ahí se ve. Y este es de la marca Envisage. Y son diferentes diseños. Y pues es de Hello Kitty. Por eso lo compré ¿verdad? Aparte porque siempre estoy utilizando este tipo de algodoncitos. Bueno igual de bolsas de succión. Compré estas en Walmart. Estas son más caras. Una me salió $40 pesos. Y otra me salió creo que con Chen. No recuerdo. Pero la más cara era obviamente porque es más grande. Y ciertamente estaba demasiado grande. Pero bueno ya aproveché ahorita a guardar mis peluches de Hello Kitty. Les digo que ya no tengo espacio de verdad para poner todas mis chucherías. Así que ni modo las tuve que sacrificar para hacer un poco de espacio. Y las metí en ese tipo de bolsas. Que pues son más gruesas. Y vienen así con sellito así tipo Ziploc. Así que pues ahí las metí. Compré dos. Como les dije. La más grande y otra media nona. Y pues ya las utilicé también. Por eso nada más les muestro estas. Estas obviamente son más caras. Porque son de mejor calidad. Que las otras de Pritchos. Que la verdad sí sirven mucho. Pero igual si las fuerzas se pueden romper rápido. En Walmart compré estas fundas de almohada. Que son así colorcito arena. Estas salieron 50 pesos. Estaban como en una islita donde. Estaban de oferta. Y por eso las traje. Porque son para almohadas king size. Y bueno pues ya estamos casi a punto de terminar. También compré estas notas adhesivas. Que esta colección así de cactus. La verdad me encantó. Pero solamente me compré estas notitas. Que pues ya ahorita ya entramos en otoño. Adivine navidad. Así que probablemente las esté usando el próximo año. Para alguna manualidad. Otra cosa de papelería se puede decir. Son estos marcatextos. Que la verdad están muy bonitos. Porque vienen en forma de barniz. O esmalte de uñas. La verdad se me hicieron padrísimos. Y por 18 pesos. O sea está muy padre. Y también compré esta cajita. Con sujetadores y clips. Vienen en colores pasteles y variados. Trae rosa, verde, azul. Y bueno ahí está. Esto obviamente estaba por lo que era. Regreso a clases. Y bueno de belleza. Compré esta esponjita. Que la verdad estaría bien ponerla a prueba. A ver qué tal son estas esponjas. Que venden en Frichos. Por 18 pesos. A ver si funciona para aplicarnos bien el maquillaje. Y creo que ya me veo como grasosa. Pero honestamente hoy abusé del iluminador. Y me encanta. Y bueno ya por último. Pero no menos importante. A menos para mí. Son estas dos cositas. Que igual son de Frichos. En primera es este. Que es un juguete para gatos. Y son de estos que trae el palito. En esta ocasión es como un pajarito. Este juguete lo tengo escondido hace varias semanas. Porque si lo ve uno de mis gatos. Lo agarra y lo despedaza. Y va con él. Y otra cosa. Que les compré a uno de ellos. Porque quiero ver si es que. Si es que le sirve. O si le gusta. O si no lo siente muy pesado. Ahí ya lo saqué. Pero es este. Dice placa con luz LED. Y estoy viendo. No lo había visto. Que atrás dice la etiquetita. Nombre, dirección y teléfono. Y se supone que esto enciende. Ahí miren. Ahí está la lucecita. Siento que esto es más para perro. Pero ahí trae la carita. De perro y gato. Yo siento que por la lucecita. A lo mejor se casan entre ellos. Pero bueno. Ahorita se lo voy a poner a uno de ellos. A ver qué tal. Y bueno mis fantásticas. Pues esas han sido mis compras. Económicas. Y también de otoño. Espero que les haya gustado. Si es así. Pues no olviden dejarme su dedito arriba. Compartir este video si gustan. Y si eres nuevo o nuevo pasando por este canal. Pues te invito a que te suscribas. Y a que actives la campanita. Para que no te pierdas mis videos nuevos. Recuerda que tengo redes sociales. Y en todas me encuentran como Fantástica Azul. Y también tengo otras extras. Así que si se quieren dar una vuelta por ahí. Vayan a la caja de descripción. Para que las encuentren y vayan directo. Eso ha sido todo por este video. Nos vemos en el próximo. Bye. Chau. 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 Gracias.